La Sierra de Huelva La Sierra de Huelva Nos ha colocado varios puntos donde lo ha visto a lo largo de esta semana Luego también creo que tiene puesto una charca, tiene varios puntos localizados que son de interés para que nosotros tengamos un poco más fácil el resecho porque como ya te hemos dicho, no conocemos el coto Entonces, vamos a ver la aplicación A mí me invitó ayer por la tarde y ya le he estado yo echando un vistazo Yo te he invitado también a ti Yo me la he bajado, ahora después me meto dentro Vamos a verla bien para ver qué es lo que hacemos ¿Esto entonces, todo esto es el coto? El coto es el límite blanco ¿Nosotros qué somos? La carita de esta Nosotros somos aquí, estamos aquí, que estamos un poco en el centro para ver bien todo Y estos son avistamientos que ha visto, donde ha visto el gama a lo largo de estas últimas semanas Y el guarda los ha cliqueado Los ha cliqueado, yo creo que incluso le he hecho alguna foto Y estos son unas charcas, otras charcas que dice también que suelen, que ahí no lo ha visto Pero que sí sabe que, porque ha visto a las gamas y demás Puntos de referencia Puntos de referencia Así que, yo creo que hoy lo que podemos hacer es, para conocer un poco el coto Y ver así dónde, cómo podemos organizar el resecho Ve buscando tú esta zona Y voy a bajar yo hacia aquí Incluso vamos a poner la cámara esta De fototrampeo aquí en la charca Pero vamos a poner que en la charca Donde va a ver, por lo menos para ver si vemos ahí, aunque sea las gamas O vemos lo que veamos ¿Vale? Así que yo creo que Los caminos también se dirán Tú puedes coger tú la mitad norte, como quien dice Y por principio lo que vamos a hacer, el primer día que vamos aquí Vamos a reconocer el terreno y después vamos a venir a lo largo de la semana Vendremos varios días Esa es la idea, ojalá lo encontrésemos mañana Pero, vale, vale Solo lo ha visto tres veces por ahora Con lo cual Pero bueno, yo creo que con la herramienta esta vamos a tener ayuda La herramienta esta es súper útil Cada vez que lo veamos nosotros también lo vamos a marcar Y conforme a lo mejor tú no vienes un día Viene Pedro, vengo yo Y entonces ya sabemos perfectamente la referencia que ha estado Siempre y cuando marque la verdad Que yo no me fío de ti un pelo, pero bueno Ni de ti ni de Pedro Pero bueno, yo creo que sí Vamos, pues venga, vamos a ponernos en marcha Con la aplicación Hunter Tools Vamos a apuntar aquí el sitio más alto del coto Se nos queda aquí marcado como que esta es la zona más alta de todo el coto Vamos a apuntar aquí el sitio más alto del coto Esto es un rascadero de cochino Pero bueno, aquí está la baña Vamos a poner otra de las cámaras Que también es una zona gerenciosa O sea, yo creo que Armando ha apuntado que ha visto gamas hoy Que le he estado por la parte alta Ha visto gamas ahí arriba Por encima de la reforestación Así que voy a poner la cámara en una encina de En esa encina, por ejemplo Que yo creo que coja bien la pantaneta Que seguramente bajen por aquí los gamos también a ver Y así por lo menos los ubicamos Que es la clave Cuando... Lo han visto varias veces Pero un gamo negro cuando Este tipo de bichos cuando los De verdad los quieres buscar Es casi imposible Así que yo creo que va a costar Pero... Vamos a intentarlo ¿Qué tal? He visto que han marcado Un par de avistamientos ¿Has visto el gamo, no? He visto dos gamas Precisamente han pasado por aquí Con la linde esta Que ya la tenemos aquí Era una gama Con la cría del año pasado Capuntito Pero bien, he marcado también Un bebedero Que es en mitad más o menos del coto Y una zahurda antigua Que hay también para que la uséis de referencia Próximo día vas a venir tú Seguramente con Pedro Con Pedro, sí He puesto las cámaras de fotodrompeo en dos bañas Bueno, en un pilar Y en una baña Que es donde me habían señalado los bebederos Pero están en una cobertura No, pero bueno Si esto va por GPS No hay problema Así que también está señalado donde están Si yo no vengo mañana Tendré que quitarla tú o Pedro El que venga, vamos Muy bien Ya está Yo creo que ya tenemos la idea De lo que es Como es el coto ¿Sabes? El coto con la aplicación se ve bastante bien O sea, te orientas bastante bien Y ahora solamente queda en contra el gabo negro Va a ser complicado aquí Pues la noche va a ser casi imposible Entonces vámonos Pues de noche evidentemente Ya está situado A ver quién es el que tiene suerte Ya ves La suerte ya está ahí Seguro que es Pedro Que ni siquiera ha venido Seguro que sí Pero bueno Bueno, vámonos Bueno Estamos otra vez aquí en el coto En busca del gamo negro Yo estuve hace cuatro días con Armando Recorriendo el coto Y familiarizándonos con las lindes Y sobre todo con los puntos calientes Donde teníamos puestos En la aplicación Hunter Tools Los avistamientos del gestor Nosotros también los vimos Vimos unas gamas Vimos un gamo también Y los señalamos Luego también pusimos una cámara Una trail cam para De fototrampeo Que cuando vino Pedro Que vino ayer Que vino solo Utilizando los puntos Que le habíamos marcado Donde estaba la cámara Y sobre todo también Donde estaban los avistamientos Pues estuvo también Recorriendo el coto Y conociéndolo Y vio también Una pelota de gamas Que también nos la señaló Entonces ya entre los dos días Pues observando en el mapa Tenemos un área localizada Donde podríamos decir Que es donde están campeando los gamos Así que hoy Yo creo que lo que vamos a hacer Vamos a centrarnos en esa zona Vamos a ir otra vez a por la cámara Incluso la vamos a cambiar de sitio A otra charca Y a centrarnos ya más En esa zona Que es donde Donde creemos que están los gamos Y a ver si tenemos suerte Porque hemos visto gamos Pero no hemos visto el gamo negro Así que nada Voy a empezar Poco a poco Voy a cazar muy lento La idea es un poco Pararme enfrente de un testero Como aquel Y observar Que es temprano todavía A ver si están Todos los vemos tumbados Y somos capaces De hacerle alguna entrada Uy, ese más grande Es el grande bueno hemos visto otra vez los gambos en el sitio donde los vio Pedro que los tenía puesto había dos machos y dos o tres hembras pero no tan negro el negro debe ir por su cuenta yo creo que los vamos a dejar porque porque hemos visto los que estaban creo que no hay ninguno más son los mismos que estaban el otro día y no estaba tampoco el negro con ellos y el negro creemos que está más más metido en la mancha así que uno de ellos era grande pero bueno vamos a seguir se está rascando acabamos de ver un venado yo creo que era un bareto un venado pequeño yo creo que era un bareto que se estaba rascando no nos ha visto para nada porque estaba tan tranquilo ahí rascándose el aire de cara con lo cual ni nos ha escuchado ni nos ha podido oler y estaba el tío bastante tranquilo habíamos estado un rato mirando y no hemos visto nada y de pronto aparecen es que los bichos están así que es complicado y el gramo negro es más complicado todavía pero bueno vamos a intentar seguir seguir mirando poco a poco he encontrado aquí un comedero que tienen los bichos yo creo que para los cochinos aquí en el coto hemos visto cuando hemos llegado andando de lejos hemos visto unos venados voy a aprovechar y voy a poner la cámara a ver si a ver si yo que sepa que cuando mañana venga Pedro la quite o sea voy a ponerla la voy a marcar aquí voy a marcar el comedero bueno voy a poner a marcar la cámara y nada la voy a dejar puesta a ver si aparece el gramo negro aunque sea pero la verdad es que se está complicando llevamos ya tres días y es que no hay forma una noche hemos visto camos venados hemos visto de todo pero nada voy a dejar la puesta y a ver qué pasa si Gracias. Acabo de romper, no sabemos si es negra o poca luz, detrás de 3 gramas con la rompa nos ha puesto a 50 metros, perdió a una encina. No, no, no me atreve a tirar. Bueno, después del lance de allí por la tarde, última hora, que yo creo que vimos el campo negro pero no lo pude tirar porque estaba muy oscuro. Tampoco estoy seguro si era el caso que mañana iba a venir Armando pero me he adelantado y me he pegado una escapada rápida. Vamos a intentar una hora y media o dos horas que tenemos ahora por delante. Hoy tenemos el aire mejor, vamos a entrar directo también al mismo sitio donde ayer. A ver si lo tenemos suerte y lo vemos. Acabamos de llegar y acabamos de ver una gama con dos gamos. No, un gamo con dos gamas. No era el negro, lo hemos tenido bastante cerca. Y estaban peleándose con las gamas o detrás de las gamas. Se han metido allí detrás y ya está. Vamos ahora a seguir hacia adelante y seguimos el gamo, el gamo negro. Estamos a 500 metros de la pantaneta que es más o menos la zona donde tenemos apuntado el mayor número de avistamientos. Estamos ya muy cerquita y el aire nos favorece. Vamos a hacerlo acá por un sitio alto, un poco por detrás. Acá hay una majada. Nos vamos a tapar, mira, tapar la majada. Que está en ruina. A ver si somos capaces de cogerlo por ahí. Está acostado, está tranquilo ahí. Mira, 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 mira. Justo detrás de la majada, de la saura antigua, tenemos el aire bien, vamos a bajar un poco aquí y nos vamos a poner en directo a la provinciana, a ver si nos vemos mejores de ahí. Pues como lo habíamos pensado, le hemos entrado por detrás bien, le hemos entrado bien a donde se supone que estaba y estaba. Estaba en Gamma, hemos visto en Gamma también, pero ya muy metido, oscuro, no está claro que sea el negro, yo creo que no vamos. Entonces ahora vamos a dar la vuelta, vamos a intentar al otro punto donde tenemos marcado el otro babedero en Hunter Tools, que es otro punto caliente donde ayer vimos a última hora el gamo que podía ser negro. Vamos a ver si conseguimos acercarnos desde un punto bueno, que no nos vean, que no nos detecten, que es fundamental. Gracias. 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 Unos coletazos de la ronca. Han estado aquí Jacobo y Pedro un par de días. Han aprovechado ya varias veces el gamo. Han visto otro gamo, no el negro. Y bueno, gracias a la aplicación Hunter Tour, pues me he orientado, porque yo estuve aquí el primer día, me he orientado y más o menos, según los avistamientos de Pedro y Jacobo, vamos a ir a la zona exactamente donde se han visto, donde ellos están y donde se supone que están las hembras, y junto con la ronca están alrededor de un pantano, una zona que está ahí arriba. Y nada, a ver si hay suerte. Yo creo que está casi hecha. La mira, esto es un rifle antiguo. Está en mi casa, era de mi abuelo, y la mira, la mira está re culera, se ve medio gris. Pero con todo y con eso, hoy no hay que hacer escape. Aquí hay un avistamiento, y aquí está el otro. Y después tenemos el pantano pequeñito, que es un pantano muy pequeñito. Y un comedero pequeñito, ¿saben ahí? Cuando han estado aquí, Jacobo y Pedro han marcado los dos avistamientos estos. Entonces estamos todos los gamos y están orientados en esa zona. Ahora vamos a coger por aquí, por abajo, y le vamos a hacer una entrada bastante larga hasta llegar al pantano. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ni diez minutos llevamos. Y hemos la idea. Es la primera vez que hemos traspuesto un cerrete, estaban ahí justo todos los fichos, vamos ahí 5 o 6, y ahora por aquí vamos a entrarle por la casa, vamos a usar la antigua Zagurda de defensa y vamos a ver Lomeón. Lomeón 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 Por fin hemos visto el gamo negro, es totalmente oscuro como habéis visto, hemos asomado justamente y hemos visto que aquí a la mano derecha había 4 o 5 gamos y justamente al meternos por detrás a romper por la casa, por la azaburda, lo hemos visto subiendo, 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 subiendo y no hemos podido tirarla porque el tío se esconde detrás de los árboles y tío se ha tirado orientado para algo rápido con una sola gama. Lo que vamos a hacer es subir por aquí por un carril, llegar hasta al final de la finca y bajarla para aprovechar el viento a favor y a ver si no la cruzamos de cara. Gracias. 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 Bueno, aquí estoy echándole uno a la aplicación. Y resulta que es el mismo camino que hizo Jacobo, pero al revés. Porque tenemos el viento favorable, estamos haciendo el contrario, a ver si lo cogemos ahí abajo, donde están los dos avistamientos y donde está el bebedero. Al principio tiene que estar ahí el gamos, que se ha orientado para allá. Vamos a subir para arriba, que tenemos el viento súper bueno, además hace bastante viento. Y vamos a bajar, a ver si lo encontramos ahí en la media falda que hay. Vamos a subir para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Qué buena, tío! ¿Cómo sabíamos que estaba aquí? Si es que esta gente han venido ahí La primera vez que vengo es que tengo una suerte Gracias a la aplicación ¿Cómo es? Hemos venido, es el sitio donde estaban Donde han venido esta gente todos los días Que tengo la suerte de matarlo ¡Qué buena! ¡Alegría! ¡Vamos allá a verlo! Ahí ha venido estupendamente A ver que si funciona No es muy grande Pero es negro, ¿eh? Si no, no es negro No es negro ¡Alegría! ¡Qué buena! y pensaba que era más chiquitín gracias a la aplicación y sobre todo le he dado las gracias de aquí a mi amigo Pedro y a mi amigo Jacobo que me la han dejado muy facilito pero ellos no han sido capaces de verlo yo he llegado el día y estoy muy contento la verdad, es mi primer gamo nunca en mi vida he matado un gamo y nunca en mi vida había hecho un resecho ya veis un poco también la precariedad del rifle este que es regulero y voy a hacer la última voy a marcar exactamente donde lo he matado para que Pedro y Jacobo se den cuenta que ya poco pueden hacer vamos a subir la fotito ahora y ya está y ya está y ya está